Pero a pesar de todo es un día muy alegre amigos, porque hoy, hoy se hacen las fotos de 15 años, ya me están poniendo mi vestido aquí, va a estar perro, creían que era broma, no es broma, esto va a suceder. Ya estamos colocando el corset, si me parece que se llama esto, uff, que tal, hace frío, es un día nublado, no es el mejor día para hacer estas fotos, pero mira, si no es ahora, ¿cuándo? Creo que estaba aquí. Me siento hermoso amigos, me siento bello, todos están invitados a mis 15, ahora pastel y perreo, todos perrearemos. Mi niña de mis 15 años, que ella es toda una mujer, la vida apenas te sonríe, sonríele que es una bella. Esto es demasiado bros, rentamos una limusina, ¿ok? Una limusina Homer, acá está el Jerry, va a tomar las fotos, gracias Jerry. Aquí está Dom, y ya tenemos el pastel que por cierto lo hizo Juca, gracias Juca. Va a estar bien perro esto, a darle. Hola, guapetona. Hola. Grítale este corito.